Contraste unilateral Hay para la media Y para la proporción Y esto solo tiene un detallito Cuando el contraste es unilateral Lo que yo hago en el contraste bilateral Es que me quedo Con un intervalo de aquí Hago un intervalo y si entra ahí entra Y si no no ¿Qué hago cuando no sé si es mayor o menor? Pues me calculo un valor Y digo, si es para acá, para acá Me vale, y si no, no me vale Si h sub cero es Que la media es menor o igual Que un número Leemos un cero Y la hipótesis alternativa es que Es mayor que ese número Se coge Yo no me aprendo las cosas de memoria Yo las intento razonar Yo las intento razonar Si yo quiero saber Si es menor o no De la media Aquí está la media Yo lo que me cojo es Un cachito más para acá Para permitir cierto nivel de error Es decir, imaginaos que la media es 5 Pues yo digo, bueno Si la media me da 5,1 Lo acepto como 5 O 5,2 Pero yo más allá no ¿Vale? Si me da por debajo Es seguro que va a ser más chica Pero si me da un poquito por encima No la voy a despreciar Voy a aceptar que es menor Entonces el intervalo me da Desde menos infinito Hasta Mu Más zeta de alfa Por la división típica Partido raíz de n ¿Por qué alfa y no alfa partido 2? Porque el error puede ser alfa entero Antes el error lo tenía que partir en dos casos Alfa medio, alfa medio Al error puede ser todo esto Todo este cachito Entonces lo único que cambia Es que es zeta de alfa Pero el resto es igual ¿O no? La media, no sé qué, no sé cuánto Y el infinito Porque cojo de aquí Topo abajo Y ahora El otro es Si es menor Digo si es mayor Por justo lo contrario A ver Si es mayor Está claro que acepto La hipótesis de que es mayor Pero si me da un poquito por debajo No lo voy a despreciar Si la media es 5 Y hago una muestra Y la media me da 4,9 No voy a decir que no Ahora si me da 4 Ya no puedo decir que es mayor Pero el cachito También está definido por alfa Es decir, yo acepto Desde La media Menos el cachito S Hasta más infinito Todo lo que está ahí me vale Si es mayor de la media O mayor que un poquito menos de la media Lo acepto Y si no, no Y con la proporción lo mismo Si yo digo que es menor Y la hipótesis alternativa Es que es mayor Yo puedo aceptar que es mayor Digo que es menor Si me da la proporción Y un poquito más Pero más allá no Me niego O sea que si es menor Desde menos infinito Lo acepto Hasta P lo acepto Y un poquito más de P Un poquito más de P Que es Z de alfa Porque el error puede ser Doble de antes Por raíz de P por Q Partido de N Y si yo digo que es mayor Y la hipótesis alternativa Es que es menor Si yo digo que es mayor Acepto siempre que sea mayor Y un poquito por debajo Por ejemplo La mitad de la gente Está viendo el FURBO ahora Si la está viendo el 49% Digo vale Venga el 49% Casi la mitad Vale Lo acepto Pero si es el 25% No lo acepto Y si es el 60% Claro que lo acepto Lo que me da la muestra Siempre he estado pensando Que no podemos saber Que lo que está haciendo Cada persona Pero puedo hacer una encuesta De mil personas Y entonces el intervalo sería Desde La proporción Menos el casito Hasta Más infinito Pensad que En la bilateral Es muy fácil Solo hay que hacer El intervalo Y compararlo Y esto Solo hay que pensar Lo que os dan en el enunciado Que os lo dan ¿Qué forma de aprenderse esto? Fijaros que Si es menor Es de démonos infinitos Si es menor Es menos infinitos Si es menor Es menos infinitos ¿Lo veis o no? Y aquí es un más El signo contrario Y si es mayor Al revés Si es mayor Es más infinito Y aquí el signo contrario Es menos Yo no aprendí Las cosas así Yo buscaba relaciones Mira Esto es mayor Esto es más Pero esto cambia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video